un cordial saludo a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a explicar cómo se pueden leer códigos de falla de un motor cummins en una cabina de Kenworth aplicada para todos los motores cummins que estén montados en carros Kenworth entonces en teoría sería abrir el switch verificar que haya un código activo darle tres pedalazos al acelerador y nos va a empezar a dar una serie de conteos en la lámpara amarilla indica que va a empezar a dar el código la lámpara roja de acuerdo a las veces que parpadee no estará dando los dígitos del código de falla hay códigos de falla de tres dígitos o hay códigos de falla de cuatro dígitos para que lo tengan muy presente listo vamos ahorita a la práctica bueno lo primero va a ser darle el switch de encendido en posición on verificar que si tenga un código activo le damos tres pedalazos al acelerador y nos va a dar unos conteos cierto entonces el conteo del bombillo rojo son los que nos va a dar los números y el bombillo amarillo nos va a dar los descansos normalmente repite el mismo código dos veces y ahí continúa con el otro entonces vamos a ver vemos el check prendido le vamos a dar tres pedalazos al acelerador inmediatamente empezamos a contar con el bombillo rojo 1 espacio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 espacio 1 2 3 4 5 amarillo si tiene otro va a empezar 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 espacio 1 2 3 4 5 amarillo amarillo si tiene otro va a empezar 1 2 espacio 1 2 espacio 1 2 espacio 1 espacio 1 2 3 4 5 amarillo 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, espacio, 1, 2, 2, vuelve a empezar el último juego, 1, 2, espacio, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, espacio, 1, 2, entonces son el código 195, código 2215 y código 272. Listo amigos, entonces ya con los dígitos de los códigos de falla que nos encontramos, el 195, el 2215 y el 272, podemos verificar en la aplicación que tiene Cummins para los códigos de falla, la pueden descargar por Android, espero que les haya gustado el video, espero que les den me gusta, que se suscriban para recibir más videos y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por ver el video.